Mi abuela tiene un pañuelito Que mucho tiempo cuido Y a veces cuando está cansada Me pide sonriendo que lo mire yo Con el pañuelito bailamos Pero al dejar de bailar Secamos una alegría Porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad Pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar Vuela, pañuelito blanco vuela Que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco vuela Mientras caminamos Mi abuela tiene un pañuelito Que mucho tiempo cuido Y a veces cuando está cansada Me pide sonriendo que lo pude yo Con el pañuelito bailamos Pero al dejar de bailar Secamos una alegría Porque los recuerdos nos hacen llorar Pañuelito blanco hasta la plaza quieres volar Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad Pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar Vuela, pañuelito blanco vuela Que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco vuela Mientras caminamos Mientras caminamos